...un problema importante de tacos y retardos evidentes. Y el llamado es que hay personas que no respetan la pista exclusiva para vehículos y la pista exclusiva para camiones. Los camiones cumplen una función muy importante. Transportan mercadería, transportan elementos de abastecimiento y muchos de ellos, elementos hacia los puertos o desde los puertos para el suministro nacional. Por eso los camiones tienen una pista exclusiva para evitar el retardo y los tacos con los camiones. Sin embargo, muchos conductores, tratando de ser con una habilidad muy mal entendida, se cambian de la pista de los vehículos hacia la pista de los conductores, generando mayor atochamiento. Carabineros y el general de zona de carabineros ha dado la instrucción y ya se está haciendo. Todo vehículo que no transite por la pista de los vehículos menores y se cambia la pista de los vehículos, camiones mayores de carga, están siendo infraccionados. Así que respecto a lo que está ocurriendo, hemos tenido algún atochamiento que ha afectado básicamente a los vehículos mayores de carga. Tenemos los tres puertos principales del país, por lo tanto tenemos gran tráfico de camiones de carga, que es lo que hemos estado evocados para solucionar las horas de traslado. Los camiones tienen que llegar a ciertas horas en los puertos para efectuar sus labores de carga o descarga y eso, para no afectarlo, se va a segregar con mayor eficiencia, sobre todo antes del túnel Zapata, ambas pistas. Respecto de hoy, hoy día a las 6 de la tarde, comienzan los cordones sanitarios. Hay un cordón sanitario en la región metropolitana, hay un cordón sanitario en la región de Valparaíso. Así que quien pretenda cruzar son dos cordones que no se pueden cruzar, salvo causas muy justificadas. Así que esperamos que nadie pretenda entrar a la región, ni siquiera buscando pistas alternativas, como la cuesta Ibacache y otras que están siendo todas las vías de acceso controladas. Este cordón es para la región de Valparaíso y también para el Gran Valparaíso. En el lugar en que estamos parte, un segundo cordón en la región, que es el cordón para el Gran Valparaíso, las comunas de Valparaíso, Viño del Mar, Concon, Quilpuy y Villa Alemana también están cerradas a partir de hoy a las 6 de la tarde hasta este sábado a las 5 de la mañana. Así que no se pueden vulnerar estos dos cordones y queremos que entiendan, esta es una razón sanitaria, necesitamos recuperar. En la región de Valparaíso está retroceso al paso 2 y volver rápidamente al paso 3. En alguna medida ya hemos mejorado ciertos indicadores, pero necesitamos que pasen estas fiestas, que siempre son de alto riesgo de aglomeración, para poder ir con seguridad. Así que el control va a ser en cada minuto más estricto y la recomendación es no venir a la región, salvo en los casos expresamente autorizados, o si no van a seguir habiendo estos tacos que en verdad son insoportables, pero son causados por personas que no deberían venir a la región. ¿Dependente, la cantidad de números y de vehículos que se han devuelto, ¿tiene usted algún catástrofe? Sí, esa información la daré a Seremia de Salud a continuación. ¿Dependente, también se han visto harto atochamiento en Viña del Mar, Concon? ¿Podría traducirse en que ya llegó gente de Santiago a Viña del Mar, a Concon, a Valparaíso? ¿Cómo se están realizando estas fiscalizaciones y si es que se van a devolver las personas directamente desde el borde costero o de las calles de Viña del Mar que tengan residencia en Santiago? Se está haciendo. Toda persona que no es de la región y que no tiene residencia en la región y que pasó, no debe estar en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concon, porque están en fase 2. Y la Seremia de Salud, en conjunto con Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas, están fiscalizando y a todas aquellas personas que se encuentren que vulneraron estos cordones, por la razón que sean y que no deben estar, van a ser objeto, primero, de un sumario sanitario con multas importantes y, segundo, van a ser devueltos a su domicilio de origen. Intendente, ayer hubo una fiesta en Villalemana, si nos pudiese comentar si tiene mayores detalles de lo que ocurrió ahí en este sector, en una fiesta electrónica, la gente está muy agregada. Sí, eso también lo hará conocer el Seremia de Salud, pero quiero aprovechar de pedirle a la región de Valparaíso el mayor porcentaje de contagios que hemos tenido en las últimas tres semanas se debe a fiestas, reuniones sociales o como lo quieran llamar, carretes dentro de las casas, contagios intradomiciliarios. Así que, por favor, este año nuevo, que se reúna la familia propiamente tal, no invitemos amigos, no invitemos a vecinos, no invitemos a conocidos, porque dentro de las casas nos sacamos la mascarilla, hay una interacción por mucho tiempo, ventanas cerradas, espacios reducidos y se genera un contagio que después transmiten a los hogares de origen. Si queremos disminuir el contagio en la región de Valparaíso, particularmente en las tres comunas que están en fase 2, que son solamente de Valparaíso, Viñalmar y Concon, tengamos un buen comportamiento en año nuevo, tengamos, cuidémonos, cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos a las personas con enfermedades crónicas, y eso depende en la mayor medida de cómo nosotros controlemos las actividades de año nuevo en nuestros propios hogares. Bien. Muy buenos días, soy el contraalmirante Ramiro Navaja Santini, comandante jefe de la primera zona naval y también jefe de la defensa en este estado de excepción de catástrofe, producto de la pandemia. El día de hoy quiero señalar que, tal como lo indicó el intendente, a contar de las 18 horas vamos a establecer cordón sanitario tanto al ingreso a la región de Valparaíso como en el Gran Valparaíso, que comprenden las comunas de Valparaíso, Viñalmar, Concon, Quilpue y Villa Alemana. Eso significa que nadie, a contar de las 18 horas, puede entrar y puede salir, y eso es hasta el día 2 a las 5 de la mañana. Una, vamos a hacer controles muy estrictos al respecto. Igual como lo hemos estado haciendo el día de ayer y el día de hoy, hemos sabido que hay personas que están molestas con los tacos que se forman en la ruta 68, pero eso no es producto de que las autoridades de salud o de las Fuerzas Armadas que están cumpliendo con su deber de imponer la ley, vale decir, de que se cumpla las medidas que ha establecido la autoridad sanitaria, lo hagan con eficiencia. El problema es que hay personas de Santiago que llegan como una verdadera avalancha y claramente, en muchos casos, no tienen alguno de los tres permisos que deben tener. Básicamente, que se dirijan a un funeral, que tengan un oral médico acreditada o que tengan alguna mudanza. Y por último, si es que tienen que hacer algún trabajo esencial ese día. Claramente, esas personas que no tienen conciencia y vienen a la región son las que copan las vías y producen los atascamientos, donde también se han afectado los camioneros y el abastecimiento. Como jefe de la defensa, vamos a asegurar el abastecimiento en la región y hacer todo lo posible para que el flujo de camiones sea el adecuado. En ese sentido, estamos haciendo todas las coordinaciones para que se segreguen los automóviles de los camiones y ojalá las personas que vienen y tienen alguno de estos tres motivos para estar en la región, respeten la segregación de los camiones y de los autos. También quiero señalar que, posterior al año nuevo, el fin de semana, estamos en Paso 2 y, por lo tanto, hay cuarentena. Eso significa que las personas no pueden hacer uso de los espacios públicos, plazas, parques o playas. En ese sentido, quiero pedir la misma cooperación a la ciudadanía en Viña del Mar porque el fin de semana pasado tuvimos muy poca gente que intentó concurrir a las playas y una vez que se le informó que no estaba permitido, con muy buena voluntad, hicieron abandono de las playas y se fueron a sus casas. Eso mismo queremos para este fin de semana que viene. También quiero referirme al año nuevo, tal como lo indiqué en el último punto de prensa, debido a que no habrá fuegos artificiales. Como institución, queremos hacer un reconocimiento y un homenaje a todos quienes han partido producto de esta pandemia y sus familiares. En ese sentido, todos los buques de la Armada y los buques surtos en la vía, sumado a la sirena de los bomberos, a las 12 de la noche del día primero, pasando del 31 al primero, sonarán las sirenas y los pitos de los buques, como decía, navales y los surtos en la vía y los bomberos. Eso es un reconocimiento y una empatía con aquellos familiares que han perdido seres queridos producto de la pandemia. Pero también un reconocimiento a todos aquellos trabajadores de la salud, bomberos, fuerzas armadas, que están entregando lo mejor de ellos para contribuir a las autoridades sanitarias en el control de esta pandemia. Dos minutos antes del nuevo año, y de una forma también de homenajear a quienes, al personal de salud que nos han dejado, tal como la Armada homenajea a sus caídos en acto del servicio y a sus héroes mediante un toque de silencio, dos minutos antes del año nuevo, un trompeta naval hará un toque de silencio desde los pies del monumento a los héroes de Iquique en la Plaza Sumayor en Valparaíso. Eso es para recordar a todos quienes han partido cumpliendo con su deber en el combate de esta pandemia. Lo hacemos con un acto muy simbólico y de mucha significación para nosotros. Junto con las sirenas y pitos, los buques van a ascender su engalanado y también sus reflectores. Con ello queremos indicar que hay una luz de esperanza, que juntos podemos combatir y superar esta pandemia. Todos unidos como chilenos, todos como parte de un mismo buque. Muchas gracias. Quisiera preguntarle también con respecto a las fiestas, bueno, ayer hubo una fiscalización, esta fiesta en Villa Alemana, ¿van a seguir las fiscalizaciones para lo que venga? Sí, estamos en coordinación con el Ceremi de Salud para poder averiguar y desarticular todas aquellas fiestas clandestinas que se puedan producir en la región. No queremos que nos ocurra lo mismo que vimos ayer en los noticiarios, en el espacio Broadway, que se junten 400 personas sin ningún tipo de medida de autocuidado, sin ningún tipo de autorización y contribuyan a propagar este virus. Así es que vamos a usar toda la información que tenemos para desarticular cualquier intento de fiesta clandestina que haya. Eso es en conjunto el personal de salud con las Fuerzas Armadas y Carabineros. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer a los medios de comunicación y a las personas que han atendido nuestros llamados desde ya hace unos días atrás en el sentido de poder acatar las normas que se están señalando respecto a los ingresos a nuestra región. Efectivamente, hemos redoblado esfuerzos para mejorar la cantidad y la calidad de los procesos de fiscalización que se han realizado. Se han agregado nuevos puntos donde efectivamente algunas personas creyendo que pueden evadir el control ingresan furtivamente a la región. En este aspecto ya se ha señalado largamente cuáles son los permisos que otorga la Comisaría Virtual para acceder a la región. Este fin de semana estamos trabajando muy coordinadamente con Ceremia de Salud y con GEDENA a efecto de conocer y apersonarnos en aquellos lugares donde se están realizando, como bien se ha dicho, carretes, fiestas o actividades que van en directo del medio de la salud. Esto se va a continuar desde ya el día de hoy y por todo el fin de semana. Así que el llamado es a que nos seamos empáticos en la medida que se están entregando. Ya son por todos conocidas. Así que la invitación está hecha. El requerimiento está hecho. Así que ahora solo queda aplicar el buen sentido común y la lógica para unirnos en este proceso que lo único que tiene como fin es el bien común y que todos conservemos el máximo tiempo posible en nuestra salud. General, ¿qué hay cifras con respecto a los vehículos que han ingresado, los que se han devuelto y si han aumentado los vehículos desde la región que están haciendo? Mire, siempre en esta fecha efectivamente hay un aumento importante. Al día de hoy en este control han pasado 2.000 vehículos pero también debo señalar que respecto a un fin de semana normal sin ninguno de estos procesos que estamos viviendo cae en alrededor de 14.000. Con los procesos y los controles bajan a 7.000. Pero todavía hay personas que no entienden que no tienen que venir y es de toda falta de lógica arriesgarse y hemos tenido detenidos por falsificación de salvoconducto y comisaría virtual que nosotros lo podemos detectar muy fácilmente y esas personas se arriesgan a altas penas. También hay que señalar que se están segregando las pistas con señalizaciones viales lumínicas con señalizadores de letero electrónico y con señalética provisoria instalada y también con la presencia de carabineros. Aquella persona que desobedece una indicación de regulación de tránsito de un carabinero si bien es cierto no va a ser detenida en el momento me refiero a controlar su situación porque no es posible si se le está cursando la infracción empadronada. Así que lamentablemente si se arriesga va a tener una infracción que va a tener que cancelar en el futuro y va a aparecer en su hoja de registro conductor. Por otro lado, esto también tiene que ver con que el fin de semana tuvimos un accidente donde una persona fuera de toda lógica invistió a una de nuestras carabineras con el vehículo él fue detenido, nosotros estamos presentando la querella que corresponde pero eso evidentemente no tiene que ver con una situación de tránsito sino que tiene que ver a la agresión al carabinero, un funcionario público que está cumpliendo una función que le manda la ley. Así que el llamado es que acoten y tomen las pistas segregadas para vehículos y para camiones que créanme que lo vamos a intensificar bastante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, en las últimas 48 horas hemos controlado más de 110.000 personas y hemos devuelto más de 7.000 vehículos a la región metropolitana que equivale a más de 13.000 personas y hemos cursado más de 100 sumarios sanitarios donde las principales causas son sumarios sanitarios a personas de la región metropolitana que hemos sorprendido de las ciudades sin poder acreditar su desplazamiento interregional además también hemos encontrado personas que están falsificando los permisos como también haciendo mal uso del permiso colectivo de la que otorgan las empresas y en ese sentido vamos a establecer las máximas sanciones recordar que los sumarios sanitarios pueden llegar a sanciones que van de las 0,1 hasta las 1.000 UTM es decir, hasta los 50 millones de pesos. Por otra parte, a partir de hoy a las 6 de la tarde van a comenzar dos cordones sanitarios uno en torno a la región de Valparaíso y otro en torno al Gran Valparaíso es decir, en torno a las comunas de Valparaíso y al mar con Conquil, Puig y a la Emana. Ejemplo, si una persona a partir de las 6 quiere desplazarse de Viña del Mar a Quilpue lo va a poder hacer sin ningún problema durante este año nuevo pero si esa misma persona aquí en Villa del Mar se quiere desplazar por ejemplo a Limache o al Mue no lo va a poder hacer porque se va a enfrentar a un control de cordón sanitario que va a estar en Peñablanca vamos a tener más de 14 controles respecto a los cordones a este doble cordón además recordar que las comunas de Fase 2 tienen un aforo máximo de 15 personas para este año nuevo y las comunas de Fase 3 máximo 20 personas el toque de queda para el año nuevo va a ser de las 2 a las 7 de la mañana vamos a tener un plan especial con patrullas fiscalizadoras junto con las policías tanto PDI y carabineros para resguardar la salud de las personas atentos también a las aglomeraciones y sobre todo a los carretes y fiestas clandestinas en ese sentido es importante señalar que existe un fono regional que es el fono de denuncia el más 569-39565089 y que ayer nos permitió poder identificar un evento de fiesta electrónica en el sector de Peñablanca en la comuna de Villa Alemana en la casona de Peñablanca donde nos encontramos alrededor de 50 personas que estaban carreteando en un evento que no contaba ningún protocolo de higiene y seguridad por ejemplo no existía control sanitario a la entrada no había medidas para sanitizar las manos las personas no estaban usando la mascarilla no existía distanciamiento físico dentro de otras observaciones por lo cual ese conjunto de observaciones atentaban contra la salud de las personas y es por eso como Ceremia de Salud en conjunto con Carabineros y Armada procedimos a la prohibición de funcionamiento y los organizadores se arriesgan las sanciones que pueden llegar hasta los 50 millones de pesos ¿Por qué a diferencia de la fiesta en Espacio Broadway no se procedía a la detención de las personas ¿Se puede realizar este tipo de fiesta con las medidas en fase 3? Bueno este evento a diferencia del Espacio Broadway era un evento que estaba permitido pero que al momento de ir a fiscalizarnos encontramos que no cumplían con ningún protocolo de higiene y seguridad y ante esa situación es por eso de que realizamos la prohibición respecto al aforo efectivamente cumplían con el aforo pero no cumplían con el resto de las medidas y por eso se realizó la prohibición de funcionamiento también estamos atentos a otro tipo de eventos que ya están anunciados que ya los tenemos identificados que los vamos a fiscalizar y que vamos a dar más antecedentes más tarde en un nuevo balance sobre estos eventos que en algunos no están cumpliendo los protocolos y en otros definitivamente son clandestinos Seremi se podría referir respecto al nuevo plan vacaciones que se acaba de anunciar tenemos entendido que las personas que están en fase 2 podrían incluso poder hasta salir de vacaciones si nos pueden entregar más detalles bueno efectivamente hoy día se ha anunciado en el balance nacional que existe un nuevo permiso que se llama permiso de vacaciones y eso va a permitir que las personas que vienen en comunas en fase 2 se van a poder desplazar interregionalmente pero por una única vez con este permiso vacaciones este permiso lo pueden sacar entre el 4 de enero y el 31 de marzo lo vuelvo a repetir es por única vez en este permiso que se obtiene en comisaría virtual tienen que señalar la fecha de ida y la fecha de regreso no lo van a poder sacar de nuevo es uno por persona ya es estricto en ese sentido y además van a tener que sacar el pasaporte sanitario pero este permiso solamente puede permite a las personas desplazarse desde como una en fase 2 hacia adelante no permite viajar a otras comunas que estén en fase 1 desde el punto de vista interregional y nosotros en ese sentido como autoridad sanitaria en conjunto con las policías y las fuerzas armadas vamos a continuar con nuestros controles las principales rutas de nuestra región para verificar también que cuenten con este permiso y que efectivamente sea un permiso válido ¿Una persona de la capital podría venir entonces por ejemplo a Viña del Mar a pasar la semana? desde el 4 de enero sí podría venir a Viña del Mar o a Puchuncabí o puede venir a Zapallar pero por una única vez ¿ya? el permiso es por una única vez dentro de este periodo de tiempo que es desde el 4 de enero hasta el 31 de marzo y se tienen que desplazar claramente en el horario que no incluya el toque de queda ¿Tiene el límite de este permiso? porque finalmente ¿qué pasa si una persona lo saca por dos meses? o sea ¿va a poder transitar durante estos dos meses? Bueno efectivamente va a tener un límite de tiempo que se va a ir dando a conocer lo importante que esta medida va a poder permitir desplazarse a las personas que estén en fase 2 pero por una única vez de vacaciones y en ese sentido nosotros también tenemos que chequear que cumplan el permiso esto también va a permitir que las personas que vienen en nuestras comunas de Concombra el país y el mar puedan desplazarse a otras regiones por una única vez y en ese sentido como autoridad sanitaria tenemos que velar por el cumplimiento de esta medida ¿Seremi se detectó un paso una cuesta donde habían vehículos que estaban ingresando a la comunidad? Sí efectivamente detectamos que en la cuesta de Bacache se estaban pasando los vehículos y es por eso que colocamos un control sanitario y en el día de ayer ya devolvimos más de 300 vehículos lo que equivalía a casi 500 personas control que va a permanecer por todo el tiempo que sea necesario y gracias a la información también que las redes sociales nos han otorgado hemos descubierto otros puntos los cuales lo estamos cerrando y también lo estamos controlando y son parte de la estrategia de los más de 14 puntos que están considerados en el cordón sanitario Selevi se lo consultaba al intendente pero en caso de que ya hayan personas de la capital por ejemplo en Viña del Mar en Concon en Valparaíso y sean fiscalizadas una vez que se detecta la residencia ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es que se le inicia el sumario sanitario y se le solicita volver si no vuelve lo sorprendimos nuevamente la sanción es mucho más alta y se arriesga a sanciones que pueden llegar incluso a los 50 millones de pesos yo creo que no vale la pena que la gente insista o sea tan porfiada de tratar de venir a nuestra región sin ningún tipo de permiso o incluso adulterando los permisos o haciendo mal uso de ellos porque efectivamente nosotros como Ceremonio de Salud de la región de Valparaíso estamos fiscalizando intensamente estamos coordinados junto con las gobernaciones las policías las fuerzas armadas y lo vamos a seguir haciendo y también estamos trabajando en conjunto con las comunas no tan solo controlando este flujo de personas de la región metropolitana que siguen sin entender que no pueden viajar interregionalmente de momento y que en ese sentido vamos a reguardar la salud de cada uno de los habitantes de nuestra región respecto a la actividad de ayer en esta casona el dueño asegura que él tenía un permiso para funcionar como restaurante ¿cuál es la sanción? ¿se va a cerrar? efectivamente como lo había señalado anteriormente este no era un evento clandestino sino que era un evento que no cumplía con ningún protocolo de higiene y seguridad y por lo tanto todas estas observaciones que habíamos señalado que no tenían control sanitario en la entrada que no tenían medidas para sanitizar las manos que no existía el distanciamiento físico que no había uso de mascarilla por lo tanto todas esas medidas en conjunto determinaron que había que realizar la provisión de funcionamiento porque atentaban contra la salud de las personas y se tomó la medida para evitar que de esa situación se formara una fuente de contagio ¿cómo se van a fiscalizar o cómo se va a ver estas fiestas que ya están programadas que usted mencionaba anteriormente cómo se va a trabajar en eso? Bueno, gracias al Fono de Denuncia de Fiesta Clandestina al MAS 56939565089 nos han llegado muchas denuncias las cuales nos han ayudado mucho para poder ir a fiscalizar y darnos cuenta efectivamente cómo se están desarrollando este tipo de eventos para aquellos que están permitidos ver si efectivamente cumplen los protocolos procedimos a la provisión de funcionamiento de uno de ellos que venían el día de ayer como también de aquellas fiestas clandestinas que en su gran mayoría están programadas para hoy día y para mañana y que vamos a fiscalizar cada una de ellas y en el sentido quiero hacer un llamado a los organizadores por favor tomen conciencia sean responsables acá está en juego la vida de las personas no podemos jugar con eso y en ese sentido como autoridad sanitaria vamos a fiscalizarlo y si no cumplen lamentablemente vamos a tener que tomar todas las acciones y en ese sentido si es una fiesta clandestina se van a tener que ir detenidos también se le lleva a los que se van a tener que ir detenidos si va a tener que ir detenidos sí